Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Y ese pueblo pide Y ese pueblo pide Y ese pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y ese pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Sacatón, sacatón Pues yo le voy a dar